Los caminos de la vida son muy complicados. Y... Sí... Pues... ¿Me está robando? Sí, güey. La verdad, no digo, la verdad es que... Ustedes, como están chavos, pues la tienen fácil. Bueno, pero... La verdad, no nos podemos olvidar de que... Pues de alguna manera usted abandonó a su familia, ¿no? Si se la mamó bien cabrón, pues así aparecieron nada más. ¿Qué tiene en la cabeza? ¿Qué pedo? No, bueno. Yo... Creo que... Pues me merecería una disculpa, quizás, no sé. Perdón. Perdón, Gavino. No, yo creo que debería disculparse mejor. Así, bien, formal. ¿Y por qué se disculpa con Gavino? Discúlpese con todos. Bueno, perdonen. No, Luisa, Paco, Gavino... Bueno... A ver en qué sea. Ahí... Ven..